Oh Dios, pronto tendré una batalla contra los Amonitas. Necesitaré exterminarlos a todos ellos y, como tú eres especialista en eso, vine a pedirte ayuda. Hmm, Amonitas, ¿eh? Qué gracioso, recientemente yo había entregado mi pueblo amado en sus manos. De eso es lo que se trata. Sí, Dios. Tu pueblo amado está pidiendo que les ayudes. No. Yo les dije que no les liberaría nunca más. Y yo nunca miento. Entonces no. Por favor, ayúdanos, sí. Claro, por supuesto. ¿Y vamos a estar matando a soldados varones? ¿O también vamos a matar a mujeres y niños? Hmm, no sé. ¿Y eso por qué es importante? Sí, pues, mira, tengo que cuidarme más en ese aspecto. No quiero que ateos vengan y digan que yo he estado matando a niños y a mujeres indiscriminadamente. Pero tú lo haces. Así como lo dijiste de ese hombre que vaya por Jerusalén y mata a todo viejo, joven, mujer, virgen, incluso niños. Sí, lo sé. Sé que ordené matar a los niños, que incluso yo les maté directamente. Pero en todos los casos esos niños eran niños diabólicos que lo merecían, ¿sí? Sí, es importante que la gente se dé cuenta que yo solo ordeno la matanza de lo malvado y de la gente desobediente. Y usualmente por el terrible crimen pecaminoso de estarse metiendo con mis asuntos de bienes y raíces. Pues los amonitas están reclamando que les devolvamos sus tierras. ¡Ah, más tardos! Pero Dios, estoy planeando conquistar unas 20 ciudades, así como lo hizo Josué. ¡Josué! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grandioso hombre! Todo lo que yo tuve que hacer es manipular injustamente cada batalla a su favor. Y él exterminó a todo ser viviente. Ciudad y ciudad. Solo respirar y morir. Por cierto, ¿alguna vez has conocido a alguien de la ciudad de Lifna? No. ¿Alguna vez has conocido a alguien de la ciudad de Lakish? No. ¿Glón? No. ¿Hebrón? ¿Evir? ¿Neruev? No. ¿Cades? ¿Barnea? ¿Gaza? No. Claro que no los conoces, porque ninguna persona de esas ciudades existen. Porque Josué mató a todo ser viviente, hombre, mujer, niño, tal como yo. El Dios de Israel se lo ordenó. Entonces, ¿por qué te preocupas por mí en matar bebés si se diera el caso? Es relación pública, ¿ves? Es porque siempre los ateos me van a estar apuntando por mis actos y tratar de hacerme ver malvado. ¿Tú vas a utilizar tu espada para despedazar a mujeres embarazadas? Es una idea interesante. Sí, sí, es algo que me gusta hacer contra mis enemigos. Pero simplemente no lo puedo soportar cuando ellos lo hacen. ¿Qué parte de no matarás? Ellos no entienden. ¿Qué cuando tu propio pueblo lo hace? Los israelitas, Dios. El rey Manaem abrió el vientre de todas las mujeres embarazadas. No me gustó, pero tampoco creí que era justo de que perdiera su reinado. Pues entonces no hice nada. Bien, entonces... Oh, por cierto, ¿también piensas estrellar a bebés contra las rocas? Dios, no te preocupes por mí si voy a hacer eso. ¿Podemos hablar de los amonitas? Sí, 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 mira, eh... Si puedes evitar estrellar a los bebés contra las rocas, yo preferiría eso. Aunque mi libro diga que es dichoso hacerlo, pero bueno... ¿Los amonitas? Sí, yo nunca he asesinado a amonitas, o esto va a ser algo nuevo. Bueno, lo más cercano que yo he estado en asesinar a los amonitas es cuando mandé a un hombre zurdo con una espada de doble filo a visitar a un rey de sus alrededores. Y le hice que le clavara la espada en el vientre y que se cagara él mismo. Oh, oh, espera, jefe, casi me engañas. ¿Qué hay para mí si yo te ayudo a asesinar a amonitas? Si no tienes nada que darme en retorno, puedes sinceramente ir que te jodan. Mmm, algo de retorno. ¿Te refieres a algún tipo de sacrificio? Sigo hablando, ¿qué tienes? Yo sé que es lo que tú quieres, Dios. Mmm, oh, 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 sí, sí, sí. Prometo, Dios, de hacer el bien y compartir, porque de tales sacrificios tú te agrada. ¡Este! Despierta, yo no valoro cosas así. Bueno, todavía no en este tiempo. Yo quiero lo que siempre quiero, los rituales y sacrificios de seres vivientes. Cuando ayudé a Moisés, él me mató 818 animales y 32 vírgenes humanas. ¡Qué placentero! No tengo mucho que ofrecer, Dios. Eh, mis hermanastros me botaron de la casa porque mi mamá era una puta. Solo tengo dos sirvientes, una esposa y una hija. ¿Solo dos sirvientes y una hija? Ah, sí, sí, una esposa, eh... Ah, no estás pensando con mis sirvientes, ¿verdad? Eh, pues, ellos son viejos, un poco... son vagos. Una hija, eh. Eh, ahora que lo pienso bien, Dios, mis trabajadores son bien fuertes trabajadores. ¿Casada? Sí, sí, son casados. Eh, los compré dos por el precio de uno. Dije si tu hija es casada. Ah, ah, no, ella es soltera. Eh, Dios, ¿no estás sugiriendo que yo sacrifique a...? Eh, 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 no he dicho nada, ¿ah? Tú sabes que mi divino carácter es de no matar nunca a hijos. Si tú crees que yo tolero la matanza de criaturas inocentes, has malinterpretado todo lo que yo he dicho en mi libro. Tal vez eso, o has leído otras versiones donde los traductores me hacen ver, eh, como un maniático sediento de sangre, cuando, eh, soy... Bueno, creo que sí soy... Bueno, regresando contigo y el sacrificio. Eh, si hay algo que yo quiero, pues yo te ayudo. Pero digamos que tú me ofreces algo que viole la ética y la moral, algo que viole el concepto de amor, justicia y compasión, automáticamente lo rechazaré y obviamente no te ayudaré en el asunto de los amonitas por haberme ofrecido tan desagradable oferta. Sí, sí, claro, Dios. Yo nunca te ofrecería algo que te haga ver, eh, inmoral, sediento de sangre o malvado. So, te digo esto, mira, eh, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese, victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¡Holocausto! Alguien de la casa, un sacrificio humano, los sirvientes, una esposa y una hija. Jefté, te voy a ayudar. Sí, pero vamos, Dios, no pensabas aceptar. Eh, tú y yo tenemos que hablar de estrategia. Vamos, sirviente, vamos, sirviente. ¡Estoy en casa! ¡Papi, papi! Les dije que la hija iba a ser la primera que iba a salir. Estúpido acuerdo que hicieron, Dios. Sí, ahora alguien de nosotros tiene que ir abajo a parar ese sacrificio, como Abraham estuvo a punto de matar a su propio hijo. ¿Debería ir ahora, Dios? ¿De verdad? Solo de la orden y nosotros estamos ahí. Sí, sí, ahora sería el perfecto tiempo de decir, Gabriel, anda a detener ese terrible sacrificio humano, porque esos actos son terriblemente malvados y afecta a mi moral. Eh, esperen, parece que ella está yendo a las montañas con sus amigos. Parece que está llorando su virginidad. Ah, debería aprovechar de perderlo ahora que tiene el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Tal vez unos dos meses, señor. No quiero esperar. Yo soy el dios del tiempo y el espacio. Voy a adelantar a ver qué pasa. Oh, dos meses terrenales ha pasado. Ella está de regreso. Mira, Jefté ha preparado un altar de sacrificio para quemarla. ¿Debería ir ahora, señor Jehová? ¿Se... señor? ¿Debería ir ahora y salvar su vida? ¿Ya que usted no aprueba sacrificio humano? ¿Y, y solo los falsos cultos como Molok, que son los que exigen tales sacrificios aberrantes? Está a punto de ser sacrificada, Dios. ¡Mándame ahora! Lo siento mucho. ¿Saben? Voy a asegurarme de que Jefté sea recordado por su grandiosa hazaña de fe. Antes de que muera lo haré responsable de cuarenta y dos mil muertes más, jaja, él es un héroe. ¿Es que acaso no ha visto lo que ha dejado pasar ahora? Claro que me di cuenta, pero lo que pasó aquí está justificado. ¿Cómo? No me puedo molestar explicándolo, estoy ocupado. Solo pregúntenle a mis devotos seguidores, ellos estarán muy felices de explicar por qué todo esto está justificado, ¿verdad?